Un grupo de astilleros se pronuncia contra uno de los planes que aprobaría el Cabildo de San Diego el próximo mes de septiembre. Carlos González nos dice de qué se trata. La ciudad de San Diego piensa implementar un plan de desarrollo en el área de Logan Heights, pero tiene fuertes detectores de parte de un grupo de astilleros del lugar. El problema que tiene principalmente es que va a poner más de 500 casas nuevas a menos de 1.010 de los astilleros. El plan uno está promoviendo una línea de protección a la industria, pero también está protegiendo a los residentes. No se va a poder permitir que se construya vivienda. Si se construyen viviendas, ellos no permitirían el ruido de la industria las 24 horas del día. Si hay casos ahí, van a empezar a decir, ¿saben qué? Vamos a limitar las horas un poco, que ya no van a poder producir los mismos buques que hace cada año. Según Anaya, esa construcción causaría que las compañías empiecen a pensar en reubicar sus industrias fuera de San Diego, lo cual implicaría una pérdida de miles de empleos. Los que están diciendo que va a cerrar esta compañía o ya no va a haber empleos aquí por la culpa del plan, eso no es cierto. Definitivamente el caos vehicular en esta zona es uno de los elementos vitales e importantes para que uno de los planes que se escoja pueda trabajar. Los trabajadores están estacionando en la comunidad. Entonces, ese conflicto existe hoy en día y va a continuar, no importa qué plan es el que pase adelante. La coalición ambiental propone la construcción de un edificio para estacionamiento de los trabajadores. Van a usar ese estacionamiento, va a haber menos contaminación y también va a dejar a los trabajadores cerca de donde tienen que ir a trabajar. Mientras tanto, de acuerdo a los astilleros, si la ciudad pone por escrito que no habrá construcción de viviendas, la cosa cambiaría. Bueno, el Cabildo en septiembre va a tomar la decisión y luego se somete a autoridades estatales y ahí se finaliza. Y creemos que en 18 meses, desde que en septiembre a 18 meses, ya debe de estar implementado. Carlos González, Noticias Univisión, San Diego.